¡Suscríbete al canal! Les voy a dar mi teléfono personal porque yo lo contesto y de alguna manera podemos interactuar por medio de Facebook. El teléfono de la oficina de los Yorces es 55-53-88-50 y es 52-86-11-38. Tenemos las oficinas en la Vina Mazatlán de hace muchísimos años, ahí en la Vina Mazatlán. Pero a mí, en lo personal, escríbame. Yo tengo mi propio Facebook donde la gente interactuamos y platicamos y, bueno, chateamos, todo eso. Háganlo, por favor. Mi Facebook es monchi, con i latina, monchiarcos, arroba hotmail.com. Y mi teléfono personal es 55-35-4026, que es el Sindicato de Músicos Nacional. Lástima que esto, pues como todo el tiempo, es oro. Y, bueno, la radio también, la gran oportunidad que da el ropero. Yo les pediría otra oportunidad porque sí es muy interesante que la gente, diría, continuara. Porque si nos quedamos en el tintero, se quedó muchísimas cosas. Sin embargo, bueno, pues, lo más importante es que ustedes sepan que estamos en activo, que estamos viviendo de la música también. Y que estamos a sus órdenes en nuestros teléfonos, en el cual, bueno, pues, puedo repetir, 55-53-88-50. Su amigo Filemón Arcos Suárez, Monchi. Vean, métanse al Facebook, monchiarcos.com. Y verán y sabrán muchas cosas de novedades donde vamos a estar, de actuando, y sobre todo lo que estamos haciendo de música nueva. Porque estamos hablando de música que ya es muy conocida, digo, muy conocida por alguna gente. Sin embargo, hay cosas muy nuevas que ustedes deben de saber y las oportunidades en la radio se han reducido al grado de que ya nos comentas que podíamos promocionar la radio. Luego reafirmaron la televisión. Y, bueno, también, pues, en el programa de radio y de televisión que se tiene, en Reventón Musical, en el Canal 9, que es la televisión abierta. Ya tenemos casi, vamos a festejar los 10 años en la televisión con bastante éxito. Y, desde luego, hay mucha participación de todos mis compañeros músicos donde es una ventana. Pero es muy bonito recordar, ahí están los ángeles negros, están los hitters, están de rock and roll, están mucha gente como los rebeldes del rock. En fin, mucha gente. A mí no me queda más que decirles muchísimas gracias. Estoy aquí a sus órdenes. Los Joao estamos al alcance de todos ustedes. Ojalá nos den la oportunidad de presentarnos próximamente allá en Estados Unidos. Y verán ustedes que la vamos a pasar muy bonita. No me resta más que darles las gracias a toda la gente tan bonita. Y, bueno, pues, muchísimas gracias. Monchi les dice no adiós sino hasta luego. Y vayámonos con la música de Los Joao. ¡Gracias!